Una enorme y furiosa masa de lodo y piedras está bajando cuesta abajo en un pueblo de Sudamérica, amenazando con arrasarlo todo. Lugareños y turistas están alejándose de su violento paso. A continuación vas a enterarte de lo que está ocurriendo y cómo están lidiando con esta situación las autoridades. Un enorme alud de barro y piedra se abrió paso violentamente hasta llegar a la localidad de Iruya en la provincia de Salta en Argentina por la tarde del 24 de enero. Este evento sucedió después de que una tormenta con intensas lluvias desencadenara la crecida del caudal del río Milmahuasi. El pueblo quedó dividido en dos y sin vías de acceso entre ambas partes. Algunos curiosos, entre turistas y lugareños que miraban cómo bajaba la enorme masa de lodo y piedras, fueron evacuados del lugar, por fortuna no se reportaron víctimas. Las lluvias no han parado en algunas regiones de Argentina, por eso los episodios de inundaciones, deslizamientos, aludes y otros fenómenos parecen no tener fin y ahora le tocó a esta provincia norteña. El servicio meteorológico informó que la región permanece en estado de alerta amarilla por las tormentas que pueden ir acompañadas de intensa actividad eléctrica, fuertes ráfagas, ocasional caída de granizo y abundante lluvia en cortos periodos. Las personas que quedaron varadas en la zona ya recibieron atención y hospedaje hasta que puedan reabrirse las vías de acceso. El intendente de la localidad comentó a los medios que el municipio gestionó ese apoyo para vecinos y varios turistas que regresaban de una visita y que quedaron varados en el campo la huerta y medalla milagrosa. Por si no lo sabías, el pueblo de Iruya es un lugar turístico que se encuentra en la biosfera de las yungas. El alud desembocó por una zona del cauce del río que no cuenta con un puente para conectarlo con los demás poblados, por eso muchos turistas no pudieron regresar a sus hoteles. ¿Te imaginas que algo así se desatar en tus vacaciones? Por eso es indispensable estar siempre al tanto de los avisos del clima. En resumen, una impresionante avalancha de barro y piedras se deslizó por el cauce de un río hasta un pueblo turístico de Argentina. No se reportan daños, pero sí muchos sustos. La provincia permanece en estado de alerta amarilla por las tormentas. Si te pareció interesante la información, te invito a ver estos otros videos de noticias de hoy. Espero que hayas aprendido algo. Mi nombre es Ege, gracias por acompañarme, nos vemos más adelante con más información. Chau chau.